Y un día en el campo Y un día en el campo Se metió una orula Pa' quienes se pillan Una rama especial De su granada movida Imagina su cara Al verse en la movida Llega cuando se asesinan La cosecha la encarga Y la relación con... ¡Como dice Gustandil! ¡Que el día va bueno! ¡Que el día va bueno! ¿Cómo está el hierbo, Ravito? Y un poco que sobró De lo que se llevó En Plaza Marajón Buscando una luz Que no entiende su vida Pensando que será Pensando dónde está No hay nada en la cocina Que la asesinan los dedos Que queman su deseo Que el de voz se va a volver Y desempiere otra vez Su sabor y su beso ¡Qué día va bueno! ¡Qué día va bueno! En el campo del abuelo En el campo del abuelo Buscando en la laguna El como ninguna y tu monedas Pero, que me lo falte le quiera, para curar las heridas, que dicen que el DHT cicatriza muy bien, la angustia ya termina, que va pregonando, que está reventado, en la tormenta. Que día más bueno, escribiendo esta canción, que la tormenta pasó, penas se encogió, a Ingrid Huayzán que ayudó. Que día más bueno, me gusta en ti, y digale. Rascando con las uñas las sobras de su chivato, contando a sus amigos para pasarlos muy rato, picaditas las heridas, metiendo el celular, un agujero en el pulmón, para levantar todas las manos, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, yo. Fumando sin semillas ya se olvida, sale a la casa, dando el lupus ilusión, muñecos, volamos con la boca, lo poni. Y que, 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 que día más bueno, que, 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 que. Que día más bueno, que, 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 como dice, que día más bueno, que, 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 que día más bueno. Chifra de bajón, mañana tenés a la luna, suba al tren de la alegría, una dimensión a la luna, una hoja de maría, dibujo en carasquinas, la ilusión de ese viaje del vivir día a día. Fumo, humo, una sola dirección psicónico, que yo no quien consuma la luna, y hagamos su refugio. Fumo, humo, pa' escapar de la salud ayang, eso es un visero oportuno, se dovemos día bueno, cual no ratón estudo, y uno para todos, todos para uno. Tantomerce hay hierbón para arreglar nuestro mundo, y que, 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 que día más bueno, y que, que, que día más bueno. ¡Qué día más bueno! Como San Jamón, que día más bueno Vino en la casa de Ramón, que día más bueno Truca a la policía, que día más bueno Tiene que colocar una, coloca, coloca, coloca Tiene que colocar, coloca, coloca Mira, mira, le grita, yo traigo unos caramelos Si quiero prueba chiquita, que te chumba y hasta los dedos Calamelo, 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 tengo calamelo Calamelo, 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 tengo calamelo Yo traigo un poco con piña, de limón y ventanera De piña para la niña y limón para la vieja Calamelo, 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 tengo calamelo Calamelo, 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 tengo calamelo Calamelo, 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 calamelo Calamelo, 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 calamelo Calamelo, 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 calamelo Calamelo, 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 calamelo La, 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 la Ahí viene el col Qué mamichón que viene ¡Gracias!